Oigo gente que dice Oigo gente que dice que todo tiempo pasado es mejor Son personas que tienen que andar pasando por malos momentos No hay mejores tiempos que el que está viviendo No hay mejores tiempos que el que está viviendo Debes comprender estas cosas bellas Debes comprender estas cosas bellas Que no hay placer sin penas negras, ni penas sin placer Que no hay placer sin penas negras, ni penas sin placer ¡Ey! ¡Vuelta a la luz! Si comprendes la vida Si comprendes la vida sabrás que por ella trafica el dolor Y la satisfacción con la certeza de triunfos sabidos Sentirás cariño, sentirás rencores Sentirás cariño, sentirás rencores Llorarás también por tantas querellas Llorarás también por tantas querellas Porque todo para ser mujer necesita una pena Porque todo para ser mujer necesita una pena Llorarás también por tantas querellas